Hoy en Más que Cine, te tenemos un resumen de las dos primeras temporadas de Stranger Things. Jorge Atencio nos cuenta de las películas de los cazafantasmas que este año cumplen 35 desde su estreno. Dave Bautista regresa a la pantalla grande con la comedia de acción Stuber y conoce sobre el reboot de Chucky, el muñeco diabólico que hace su estreno esta semana. ¡No te lo pierdas! Hoy en Más que Cine. Si lo que buscas es lo último del cine y del streaming, has llegado al lugar perfecto. Bienvenidos a Más que Cine, yo soy Alex Medela. Vamos a arrancar el programa el día de hoy con información de una serie muy famosa que llega a su tercera temporada, Stranger Things. La semana pasada hizo su estreno oficial y hoy les tenemos un resumen de esas dos primeras temporadas para que se conecten totalmente con esta nueva historia. Así que la temporada 1 abierta en Hawkins, donde vemos un gran laboratorio, algo que está claro porque el alarma va a pasar y el lab coat guys están panicking. Pero vamos a volver a eso porque ahora, los chicos, Mike, Will, Lucas y Dustin están jugando un juego de Dungeons & Dragons en Mike's basement. ¡El Demogorgon! Después de la game, ellos todos van los separados, y mientras bicicletas de casa, Will gets atacado por este monstruo que no podemos ver. Spooky. Todos los chicos de la pregunta sobre Will, pero a la search va a pasar, nos vemos Elle, la mujer con la cabeza en la hospital gown, que no se sabe hablar y tiene algunos de los men en black tipos de hablar. While Will's mom, Joyce, and Hopper are looking for Will, Nancy and Barb go to a pool party at Steve's house. And while Steve and Nancy are kissing upstairs, the Demogorgon attacks Barb and brings her to the Upside Down. The Upside Down is a mirror world of our own, except everything is awful and creepy and ruled over by hideous monsters of unspeakable terror. But again, Eleven can communicate between our world and the Upside Down, so that's pretty neat. Eventually, state troopers find what appears to be Will's body in the water of a local reservoir. But Hopper, bless him, is suspicious and discovers that the tiny child's corpse in question is just a stuffed dummy. Hate when that happens. Totally. So Hopper decides to break into Hawkins' lab to see what the hell is going on, since they faked a child's death and whatnot. Unsurprisingly, he gets caught, drugged, and returned home. Elle finds Will in the Upside Down using one of her classic telepathic tricks. And while the boys wait with her in the gym, Hopper and Joyce speed off to Hawkins' lab, where they're convinced they'll be able to find the entrance to the Upside Down. So the Demogorgon is just busting up stuff, leaving a real mess of bodies and school supplies as the kids run around trying to stop it. Get the rocks! Get the rocks! Get the rocks! Get the rocks! Elle shows up, using all the power she has, annihilates the hell out of the Demogorgon, and it dies. It's a horrible monster, and it definitely ate Barb alive, so it's fine. Sadly, though, Elle disappears at this point, too, and nobody knows where she went. But Joyce and Hopper find and rescue Will from the Upside Down, so that's good. It turns out Elle is alive and well, and living with Hopper up in a remote cabin in the woods. She's living in the woods and getting extreme cabin fever, and also occasionally visiting Mike through her little void space, because government bad guys are really looking hard for her, even a year after her disappearance. While the boys are out trick-or-treating, Will has another terrifying run-in with the mysterious shadow monster, this time in full view. Gotta tell you, it's pretty scary. While Joyce and Hopper try to make sense of these new drawings that Will keeps making of the shadow monster in the Upside Down world tunnels, Nancy and Jonathan are scooped up by the government agents for asking too many snoopy teenage questions. Let us out of here! But eventually, Dr. Owens decides to show them the portal to the Upside Down, in an attempt to get them to shut the hell up. They understand each other now, don't they? And Hopper, who seems to have figured out Will's cryptic maps, starts digging in one of the desiccated pumpkin patches, and discovers an entrance to the monster's tunnels. And of course, because he's Hopper, he jumps on it. He's a brave one, all right. But he's also stupid, because he almost immediately gets knocked out by monster gas, I guess? With help from Bob, who has a real knack for puzzling, Joyce is able to find Hopper and is quickly joined by scary dudes in ET-looking suits from Hawkins' lab, who begin to burn the tunnel, because apparently, the monster absolutely hates warm stuff. One unfortunate side effect, however, Will is clearly being inhabited by the monster, as this tunnel burning causes him to convulse in pain, too. And honestly, he's been acting super weird for a while now. To the hospital, where dozens of Demogorgons have broken out and are ripping apart scientists and soldiers all over the place, it's just a full-on bloodbath. Oh, yeah. Bad news all around. Hopper, Joyce, Bob, Mike, and Dr. Owens are running around trying to avoid the monsters, but also have to put Will to sleep, because he's a straight-up shadow monster capo at this point. He's lying! He's lying! He's lying! Joyce, Jonathan, and Nancy try to exorcise the shadow monster from Will before it completely consumes him, using the only weapon they know hurts him, heat. Meanwhile, Steve and the kids head down to the tunnels to try and burn up the monster with some gasoline. And, of course, no monster could be fully defeated without Elle, who, alongside Hopper, descends into Hawkins' lab's gate. And as Hopper fires off a machine gun at the Demodogs, swarming all around them, Elle uses her powers to fully close the gate beneath Hawkins' lab. Fortunately, in true Hawkins' form, the final shot warns that stuff is about to get extremely real for the kids in Season 3. Stranger Things es una de las series con más cantidad de seguidores, seguida de Game of Thrones, que ya llegó a su fin hace unas semanas. Pero vamos a continuar, y vamos ahora a informarnos de lo que está pasando en el mundo del cine con nuestro primer segmento de noticias de esta semana. Iniciamos el primer segmento de noticias con información de las fantásticas novelas de J.R.R. Talking. Y es que, como ya sabemos, Amazon Studios está desarrollando una serie de El Señor de los Anillos, y el aclamado director español J.A. Bayona está a cargo de dirigir los dos primeros episodios de esta ficción, que contará una historia nunca abordada en la trilogía de Peter Jackson. Esta semana Disney confirmó que Hailey Bailey será la Ariel del remake en acción real de La Sirenita, bajo la dirección de Rob Marshall. Bailey es conocida por su carrera musical junto a su hermana. Su carrera como actriz es bastante reducida, destacándose en su participación en la serie Grownish. El remake de La Sirenita planea iniciar producción a principios del próximo año, y los encargados de la musicalización son nada más y nada menos que Alan Menken y Lin-Manuel Miranda. Otros nombres que figuran para este remake es el de Melissa McCarty, que se encuentra en conversaciones para encarnar a Úrsula, mientras que Jacob Tremblay y Awkwafina negocian sus voces para los personajes de Flounder y Scuttle. La película aún no cuenta con fecha de estreno. Flash, la cinta en solitario sobre el personaje de DC Comics, vuelve a sufrir cambios. John Francis Daly y Jonathan Goldstein, quienes iban a dirigir la película, han abandonado el proyecto. Pero Warner Brothers ya está buscando a sus sustitutos y parece que lo han encontrado en Andy Muschietti, director de IT, y su secuela que estrena este mes de septiembre. Por ahora, Ezra Miller, quien ha dado vida a Barry Allen en la Liga de la Justicia y en Batman v Superman a modo de cameo, seguirá en el papel del superhéroe. Para los fanáticos de las novelas de Agatha Christie y los dramas de misterio, este año nos llega a la gran pantalla, la película Knives Out, dirigida y escrita por Rian Johnson, quien regresa como director tras su trabajo en Star Wars Los Últimos Jedi. La película cuenta con Daniel Craig en el papel del detective que debe solucionar un caso de asesinato y con un reparto repleto de caras conocidas, como Jamie Lee Curtis, Anna de Armas, Don Johnson, Tony Collette, Michael Shannon, Catherine Langford y Chris Evans. Y vamonos con uno de los estrenos de esta semana. Finalmente llega a nuestro territorio la película Dolor y Gloria, que cuenta en su elenco Antonio Banderas, Iser El Chendía y por supuesto a Penélope Cruz. En esta película que le mereció reconocimiento a Banderas, él interpreta a un cineasta en plena crisis existencial, laboral y también de salud. Y lo que pasa es que dicen que es autobiográfica y es casi parte de la vida del director. Lo que vamos a ver es una escena de esta película que como les dije hace su estreno esta semana. ¿Cuánto habré surgido yo con este huevo? Pues dámelo. Toma, acabas de heredarlo. ¿Cuánto tiempo, cabrón? Ven aquí. Sí. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. A ver, levanta la cabeza. No voy a permitir que me humilles otra vez. ¿Tú qué coño te crees que eres? No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. Dolor y Gloria es una película que le recomendamos. Es un cine diferente y muy interesante. Pero vámonos con otro estreno para esta semana y se trata de la cinta Stubber que cuenta en su elenco a Dave Bautista, que lo conocemos como Drax de Guardianes de la Galaxia y también tiene una historia que raya entre la comedia y la acción. ¿Qué pasa cuando un conductor de Uber es secuestrado por un policía de la FBI que tiene que resolver un caso? Le toca hacer lo que él quiera. Y esa es parte de la premisa de esta historia. Así que veamos este detrás de cámaras de Stubber que llega a los cines esta semana. ¡Gracias! Batista gets LASIK surgery the day he gets a call that the big drug dealer that he's been chasing for years is in town and nobody at his department believes him. And so he calls an Uber driver and enlists and basically forces the Uber driver to sort of go on this all-night adventure. The premise of the film is just, the bottom line is just funny. I mean there's a lot of layers to this movie but I think at the end of the day we're just going to make people laugh their asses off. You know, it's just funny. Kamal and I, we just have great chemistry. You're scared, Mr. And I love it! How do you know my dad? I got an idea! I'm going to put this propane tank at them! You shoot it or blow up their car! You kidnapped me. Ha! It doesn't freaking Jaws! Exactly! Just like Jaws is going to work! Ready? We killed some people. No! Más adelante, te contamos sobre dos estrenos que llegan a los cines esta semana y descubre todo lo que nos ha traído la franquicia de los cazafantasmas en los últimos 35 años. Al regresar en Más Que Cine. Amigos, si quieren una opción diferente quiero recomendarles que vayan al IMAX Canal de Panamá y disfruten de una superproducción hecha exclusiva para esta sala. Se trata de la película narrada por Morgan Freeman El Canal de Panamá Una tierra dividida, un mundo unido. Una producción increíble que nos cuenta un poco sobre esta maravilla del mundo que ustedes podrán compartir y disfrutar con una imagen impresionante y con cámaras que fueron especialmente hechas para grabar esta producción. El IMAX Canal de Panamá está disponible vayan todos en familia a compartir y aprender un poco sobre nuestra riqueza nuestra flora, nuestra fauna y esta maravilla que todo el mundo viene a ver el Canal de Panamá y que la tenemos aquí para disfrutarla. Ya saben, IMAX Canal de Panamá vayan a disfrutarlo. Estamos de vuelta con Más Que Cine y recuerden que pueden ser parte de la comunidad cinematográfica Más Que Cine Todos Androamérica conectado a través de nuestras cuentas Más Que Cine TV en Facebook, Instagram y también en YouTube pendientes que hay información todos los días y también podrán participar de premios y boletos para las premieres del momento. Pero vamos a continuar con los estrenos. Esta semana llega cargada y hay dos películas más que llegan a los cines. Una es una cinta de acción con Bruce Willis. Se trata de bombardeo. Y la segunda es una cinta de suspenso y terror que se llama Greta y cuenta con la actuación de la ganadora del Oscar Isabel Huppert y también Chloe Grace Moritz. ¿Quieren saber de qué se trata? Aquí le tenemos información. ¿Dónde están las cintas? En el gabinete. En el gabinete. Ok. ¡Suscríbete! ¿Has encontrado eso? Estamos llegando a un momento muy crítico en esta guerra con los japoneses. La fuerza de la Fuerza no está bien preparada o equipada. Pero no puedes enviar a los niños a la derecha y a la derrota. ¡Vamos! Han pasado 15 años desde el estreno de White Chicks, una de las comedias más populares de los años 2000, dirigida y protagonizada por los hermanos Wayans. Muchos fans han pedido una secuela a lo largo de estos años y parece que por fin va a ocurrir. Así lo confirmó Terry Crews en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen, en donde comentó que está en conversaciones con los hermanos Wayans para poner en marcha una secuela. Otra película que está en planes de volver, pero a la pantalla chica, es la popular franquicia de Harry Potter. El mago más conocido de todos los tiempos podría volver, esta vez a la plataforma de streaming que está preparando Warner Brothers. La ficción sería una precuela y tendría lugar principalmente en Hogwarts y en partes de Europa. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero hasta ahora se espera que estén presentes nuevos personajes que estarán ubicados en el mismo universo que los libros. Hace algunas semanas, los actores de la popular serie Breaking Bad, Aaron Paul y Bryan Cranston, subieron a sus redes sociales la misma imagen de dos burros con la palabra PRONTO. Ahora han compartido en sus cuentas de Instagram una fotografía de ellos mismos cruzando un río, lo que como era de esperar, ha generado una avalancha de comentarios respecto a lo que podría significar. En esta ocasión, la foto viene acompañada del texto incluso más pronto. Desde noviembre de 2018, el creador Vince Gilligan ha venido adelantando detalles sobre este largometraje. Sabemos que será una secuela y que Aaron Paul volverá a liderar el reparto. Sin embargo, lo que despierta más dudas es si existe la posibilidad de que Bryan Cranston regrese en su papel de Walter White. Lo que seguro es que su creador Vince Gilligan se encargará de dirigirla y escribirla y contará con la ayuda de los productores Mark Johnson y Melissa Bernstein. Recuerden que ustedes pueden tener muchas más noticias diariamente ingresando a nuestra cuenta de Facebook e Instagram buscándonos bajo Más que Cine TV. Pero vamos a continuar hablándoles de Casas Fantasmas, quienes celebraron hace poco su aniversario número 35 de su lanzamiento. Por eso, Jorge Atencio nos preparó este reportaje. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jorge Atencio. Hoy les vamos a hablar de una película que cambió el mundo de la comedia sobrenatural con una pegajosa canción y está celebrando sus 35 años y su legado. Les hablamos de Ghostbusters, los Casas Fantasmas. En 1984 se estrenó Ghostbusters, una comedia escrita por Dan Aykroyd, inspirado en su fascinación por lo paranormal y las comedias de fantasmas de Abbott y Costello. Junto a Harold Ramis y el director Ivan Reitman y con ayuda de Bill Murray, el complicado guión se convirtió en la historia de unos científicos que descubren fantasmas y cómo capturarlos. Junto a la canción de Ray Parker Jr., este éxito de taquilla lanzó una secuela en 1989, una serie animada llamada The Real Ghostbusters y una continuación animada llamada Extreme Ghostbusters, varios cómics y videojuegos y el más popular de estos videojuegos fue el del 2009 y una atracción de realidad virtual y un remake para cine en el 2016. Recientemente, el director Jason Reitman, hijo del director original Ivan Reitman, anunció que está trabajando en una nueva película que continúa la historia de 1984, ignorando el remake. A pesar de que las producciones de Ghostbusters han sido bien esporádicas, la saga se ha mantenido viva gracias a la cantidad de devotos fanáticos alrededor del mundo. Gracias a las redes sociales, se han levantado grupos de fanáticos de países como Grecia, Argentina, Colombia, entre otros, y muchos de estos grupos han ganado la aprobación oficial de Ghost Cops, la compañía productora de Ghostbusters. Muchos de estos grupos participan en eventos de caridad y convenciones. El documental Ghost Heads explora el mundo y las actividades de muchos de estos grupos en Estados Unidos. Este año del 2019, en conmemoración de los 35 años de la película original, los estudios Sony celebraron el Ghostbusters Fan Fest, en donde miles de fanáticos conocieron a miembros del elenco de las películas, voces de las series animadas, técnicos de juguetes y defectos especiales y videojuegos, y hasta los directores Paul Feig, Ivan y Jason Reitman. También se presentaron los documentales Who You Gonna Call sobre la vida de Ray Parker Jr. y Cleaning of the Town sobre la filmación de las películas originales. El mundo de Ghostbusters cambió con el inesperado anuncio de una nueva cinta programada para el 2020 bajo la dirección de Jason Reitman con la actuación de Finn Wolfhard de Stranger Things. No han dado mucha información, solo que se enfocará en una familia que de alguna forma estará conectada con los personajes de la película original. Esta película es un ejemplo de qué tan lejos puede llegar una franquicia cuando está bien desarrollada y qué tan devotos pueden ser sus fanáticos. Al mismo tiempo, los invito a ver más información sobre Ghostbusters en la cuenta de Instagram GhostbustersPanamá507. Y si ves algo raro en el vecindario, ¿a quién vas a llamar? Al regresar, las voces de la nueva película de Disney El Rey León nos cuentan sobre esta esperada película y conoce qué de nuevo nos trae Chucky, el muñeco diabólico, en su regreso a la pantalla grande. Al regresar, en Más Que Cine. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? Estás miedo a mí, ¿verdad? ¿Estás viendo Más Que Cine? Yo soy Alex Medela y ya estamos en la parte final del programa y próximamente llega a los cines una película muy esperada, la nueva versión live action de El Rey León. A continuaciones tenemos un reportaje detrás de cámaras con el elenco hablándonos sobre esta historia que seguramente lo conmoverá como la primera vez. Decorro closer, he lives en ti. El Lion King fue un historia que la gente sabía intimately. Simba. El cambio que el Lion King ha tenido un trabajo es porque el inspirador que estamos obteniendo de él es universal. Es una historia que mantiene de todos los pueblos. Las dos cosas son geniales, se siente como todo lo que quería desde una película. ¡Gracias por ver el video en un nuevo modo es muy emocionante! ¿Qué es el motto? ¡Nunca! ¿Qué es el motto con ti? ¡Nice! ¡Boom! Enfierta en Lion King, inheriting todo lo que he aprendido en Jungle Book. Hay una oportunidad de retellar la historia usando un nuevo set de herramientas y una nueva tecnología. ¡John parece que tiene todo ahí! Es realmente impresionante cómo se mantiene todo eso. ¡I realmente admiro el montón de talento que se ha hecho para este film! ¡Es un privilegio de ser contado entre estos actores! ¡Dad, me come, I can help! No, son, you stay with the other cubs. Y en el música, hay una tradición muy rica sobre las canciones que Hans y Elton y Tim Rice y ahora Pharrell han trabajado en. También es muy agradable tener actores que son los actores y los cantores. Hay Beyoncé y Donald, presenta algo totalmente nuevo y emocionante. ¡Gracias por tener tu lugar como King! These are real musicians bringing their creative voices to this. Hakuna, Matata, Hakuna, Matata, Hakuna! It's our problem-free philosophy. Hakuna, Matata. You guys sounded great. This has been a really incredible experience. I've never seen anything made this way before. The level of care where everybody knows how much it means and everybody's that invested. Seeing you again, you don't know what this will mean to everyone. I love the idea of audiences rediscovering something. You know that it's going to be very compelling and exciting. We wanted to capture what people's memory was of this with both the music and the imagery. I think when you could capture the spirit but show them something new and surprising, it's sort of the best combo. It's time. The next week we will have much more information about the return and the release of the new version of The Rey León. No se la pierdan. And we'll finish now with a villain that returns to the big screen with a new story. I'm going to talk to you, of course, of Shockey. Ahora, con el tiempo, la tecnología se ha apoderado de este muñeco, que es un reboot. Empieza de cero la historia, solamente que tiene mucha más tecnología. Y de eso se trata este reportaje. Conocer un poquito de la historia y toda la tecnología que usaron para presentarnos a Shockey en los cines. El mensaje de la tecnología es malo. Es realmente irrelevante. They are one of the most talked about topics in technology. Devices are listening. More and more accidents are being caused by AI-trusted devices. Now my phone is talking to me now. Appliances go on and off. It's terrifying. A series of accidents involving a self-driving car. And crash, killing a family of five. In 2019, Chucky has more ways to kill you. And action! He's not really evil in the beginning. You see him become evil throughout the story. Chucky, he evolves more and more. But not in a good way. Seguramente tienen muchos fanáticos Chucky e irán todos a verla esta semana que llega a los cines. Y con esto terminamos esta edición de Más que Cine. Como siempre, gracias por su sintonía. Y recuerden que estamos siempre cerquita de usted en nuestras cuentas de redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Buscándonos bajo Más que Cine TV. Desde Ciudad de Panamá, yo soy Alex Medela. Y a usted lo veo muy pronto. Y a usted. Y a usted. Y a usted. Y a usted. Más que Cine TV.